¿Cómo estamos? Estamos en Roland Garros, pero te voy a hacer 50 o las que me dé tiempo, preguntitas cortas, cortitas y al pie. ¿Estás listo? Vale, dale. ¿Nombre completo, Fede? Federico Chingoto. No, me lo creo que no tengas segundo nombre. No. ¿No? No. ¡Ostras! ¿Cómo te presentas a alguien que no conoce el pádel o cómo te presentaste al padre de tu novia? Nada, hola, soy Federico Chingoto y nada, quiero estar con tu hija, nada más, no. Nada de que juego al pádel, soy una nada, cero, cero. ¿Rutina pre-partido, Fede? Bueno, mira, justo en este último tramo me está acompañando mucho el preparador físico, así que nada, lo dejo todo en manos de él y sí hago la parte que me dicen por ahí mis psicólogos y demás, de respiración, de visualización y demás. ¿Qué haces si has perdido? Quiero romper todo, pero me dura cinco minutos y voy a la ducha directo. Me ducha fría, me relajo, hablo con mi familia y ya estoy. ¿Qué haces si has ganado? Obviamente celebramos un poco con el equipo ahí, nos felicitamos, decimos las cosas que hicimos bien y demás. Y lo mismo, duchita y hablar con la familia enseguida para comunicar. ¿Victoria más alegre? Puede ser el mundial, puede ser algo de menores. Sí, el mundial, sin dudas, sin dudas. El mundial de mayores. ¿Derrota más triste? Una final que perdimos con el gato en Barcelona contra Martín y Paco fue 6-4 en el tercero. El primer título de Martín. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu mejor tiro, Fede? No sé si es un tiro, pero el choque de voleas. ¿Y el peor? La pegada. ¿Alguna vez has robado una bola a conciencia? ¿A conciencia? Sí, detiendo. Uf, esta es mía. No, no, no me sale. ¿Te ves número uno en tu carrera? En mi sueño. Sí, ¿por qué no? ¿Campeón del mundo o número uno? Uf, es que los colores tiran mucho, eh. Pero no, ser número uno. ¿Ser número uno? Sí. Soy equipo, tiro al mundial. Si lo ven, tiro al mundial, perdón. ¿Jugador que más te cuesta enfrentarte? Martín Dinero. ¿Martín Dinero? Sí, nos conocemos mucho. Es muy molesto. ¿Lugar más impactante donde has jugado al pádel? Una pista que digas, madre mía, ¿dónde estoy? Roland Garros, sin duda. La más impactante. Sí. ¿Ves el torneo cuando te han eliminado? Sin duda. Sí. Para aprender. Y que autocastigo, digo yo. ¿Jugador con el mejor remate del circuito? Tapia. ¿Jugador con más magia del circuito? Tapia. ¿Mejor consejo de tus padres cuando eras jovencito? Hay que tratar siempre de ser el mejor, no creérselo. Me encanta. Lo tenía pegado en la pared, me lo inculcaron. ¿Último capricho que te has comprado? Y si se puede decir el precio, puede ser un viaje. Se van a morir. Se van a morir. Equipo de pesca. ¿Equipo de pesca? Sí. ¿En calcaña? Todo, sí, completo. 600 euros. ¿600 sobretes? En total. ¿Y lo tienes en Argentina? No, no, acá. ¿En España? En Madrid, Madrid. Jaime, saludos para vos. ¿Cuántas veces has estado enamorado, Fede? ¿El amor a la madre cuenta? Te lo compro, sí. Tres. Me encanta. Dime tres valores de ti como persona. Humildad, esfuerzo, perseverancia. ¿Cuál ha sido el último problema que has tenido ajeno al pádel? No sé cuándo fue, porque fue este año, pero volvía de Málaga, se nos larga a llover y se me rompió el coche. O sea, luz así, por favor detén el coche. Entro, un pueblo de Granada estaba diluviando, domingo, llamaba las grúas. No me atendía a nadie, me decían que no. Vino una grúa y me fui con el auto y la grúa hasta Madrid, 12 horas. Sí, sí. ¿Manía más rara que tienes? Soy muy supersticioso con el, viste, cuando te ven, no, este torneo es tuyo. Y ahí me toco el huevo izquierdo, anulo el muspa, le digo, bien, vos. ¿Pista rápida o lenta? Lenta, porque creo que me favorece mucho a la hora de defender. Hace sufrir un poco más a los pegadores, más allá de que la tengan. Y siendo que conectando bien el globo, le saco mucho el arma del pegador. Estás más cómodo. ¿Serie que estás viendo ahora? No era una serie, era un tipo como un documental que se llamaba Supervivencia en grupo. ¿Jugador con un estilo más parecido al tuyo? Parecido al mío, Martín. Martín. Sí. Top 3 jóvenes en pádel. Leal. Vale, sí. Cardona y le voy a dar un voto a la derecha siempre, Libac. ¿Cuál ha sido el día, deportivamente hablando, más feliz y más triste de tu carrera? Sí, el día más feliz creo que fue cuando ganamos nuestro primer torneo con Juan. Y el día más triste yo creo que fue cuando nos separamos. ¿Sí? Sí. ¿Te costó dormir ese día? A mí lo que me pasa mucho es que en el momento inhibo y... Pones escudo. Sí, viste escudo así y cuando pasan los 2, 3, 4 días la cabeza te maquina, procedas y ahí caes. Mira, precisamente, ¿te consideras un jugador mentalmente fuerte, Fede? Sí, yo creo que sí. Obviamente siempre hay muchas cosas para mejorar. A día de hoy sigo trabajando mucho, temas psicológicos y demás. Si te digo jugar al padel, ¿trabajo o diversión? Todas juntas. ¿Sí? Sí. 51-49, ¿no? De... Sí, no. Ahora ya, por ejemplo, lo que te puedo decir es que es más trabajo que diversión. Última locura que te ha ocurrido por el crecimiento del padel. Guau, no, es que yo creo que cada momento es único porque lo que te digo, llegué a... Estuve en un evento en Ecuador y Venezuela y que la gente en Ecuador y Venezuela que recién está llegando al padel ya te idolatre y que sepa quién sos y todo. Muchos futbolistas me escriben y yo, obviamente, o sea, yo me pongo nervioso. Y ahí me atiré a decir una anécdota con la persona que más nerviosa me puse a un youtuber argentino. ¿Quién? Que se llama Marquitos Navaja. ¿Se llama fútbol? ¿Puede ser? Sí, juega al fútbol, de verdad, pero hace stream y demás. Y un día, no sé, le reaccioné una historia porque estaba por acá y lo imité porque había un torneo pensando, es imposible. Y cuando me contestó, sudando, te juro, una tensión y claro, es normal, es como somos personas hablando, pero son cosas que te pasan que decís, no, no puede ser. ¿Mejor amigo dentro del circuito, Fede? Es que me llevo muy bien con todo, pero por ejemplo, soy muy, muy amigo de Juan Restivo y Martín Dineno, pero después tengo una gran relación con todos, tengo un grupito ahí que es Momo, Alex y Javi Garrido, que tenemos un grupo, y nada, la verdad que nos llevamos muy, muy bien. Antes de irte a dormir, ¿siempre? Miro pesca. ¿Miras pesca? Para dormirme. ¿Sí? ¿Te relaja? Sí. ¿Roll ASMR o...? Sí, sí. Viste que gente se pone posca, pesca, pesca, miro un canal que sigo, que se pone como una GoPro y que va a pescar y que va hablando y todo, y yo me siento ahí y como que estoy en el lugar y... Los reyes de la pesca de la barria. Sí, algo así, ¿eh? ¿Qué te dices a ti mismo antes de un partido grande? Acá y ahora, es tu momento, disfrutalo y salí a luchar. ¿Partido que recuerdes con más nervios que has jugado? Voy a volver mucho tiempo para atrás. Panamericano, en Argentina, sub-14 nosotros, jugaba con Gonzalo Salías, que en paz descanse siempre ahí arriba que lo tengo. Y jugamos contra Bergamini, Dalry, punto definitivo, Argentina-Brasil en la final. Todos medios acalambrados, tercer set, gritos de todos lados. La tensión que tenía en ese momento creo que nunca tanta, porque claro, al final es como cuando estás jugando con Argentina... Es especial. Es especial y como que no querés fallar y tenés toda tu familia afuera, todo. Y nada, tengo un gran recuerdo de ese partido. ¿Qué consejo le darías a tu yo, pero con 15 años? Todos los fantasmas que por ahí tienen en la cabeza que por ser bajito no vas a llegar, que por lo que sea, que se los hubiese sacado antes y hubiese confiado desde el primer momento. Pero la verdad que el camino que hice ese yo, también estoy muy contento porque sin duda estamos acá y disfruté cada faceta, sea buena, mala, malísima o muy buena. Entonces, yo creo que hizo bien las cosas. Última, Fede. ¿Qué le dirías a Enrique Corcuera? Que lo amo. Gracias por haber inventado el padre. Fede. Gracias.